hola amigos en este vídeo vamos a aprender a instalar la extensión urban bpn simplemente la ponen así la buscan en el google urban bpn extensión y abren la primera que les aparece aquí nos va a llevar aquí para que la instalen le ponen aquí en añadir a chrome le ponen añadir extensión esperamos hasta que se inicie la descarga y luego que se instale y lo vamos a probar con el youtube aquí para cambiar la dirección ip lo que va a hacer esta urban bpn es aquí ya se instaló y aquí la tenemos para activarla aquí aquí en la parte superior le damos aquí y le damos en fijar la fijamos y le damos en clic para activarla y aquí nos da un país escoger la dirección ip de cualquier país vamos a escoger aquí en méxico y ya está activada y le damos en actualizar y ya está funcionando entonces ya podemos poner a reproducir algunos vídeos que en nuestros países están bloqueados y cambiaron la dirección de ip de nuestra computadora ya está funcionando entonces ya está funcionando la dirección de 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 la dirección de